¿Puede un duende hacerte millonario? Esta pregunta me lo han hecho frecuentemente en los últimos días a raíz de que subí un video hace más o menos una semana que se hizo viral de cierta forma donde hablábamos de un señor un señor que vive en el norte del país que a raíz de que le regalaron bueno, que compró casi obligado un duende para la buena fortuna en dinero y lo ritualizó a raíz de eso le empezó y también que incluso pudo comprarse muchas casas y ya no tuvo necesidad de trabajar en el resto de su vida pues bien, mucha gente me ha preguntado ¿Cómo es que un duende te puede hacer millonario? Vamos por partes aquí hay una situación normalmente hay gente que le tiene miedo a los duendes piensa que son malos que si se mueven cambian de lugar que te pueden hacer una maldición hay que recordar algo y de hecho yo tengo otros videos al respecto los duendes están creados y ritualizados para darte ciertos dones si compras por ejemplo un duende ritualizado para salud este te cuidará en cualquier situación de alguna enfermedad si compras uno para el amor pues habrá prosperidad en tu familia habrá armonía si compras uno para la casa y lo mismo pasa con los duendes del dinero ¿Cómo funcionan los duendes del dinero? lo mayormente son trolls son elfos o son gnomos e incluso aluches depende para qué los ritualices ¿Cuál es el objetivo de esto? que si tú adquieres uno y está ritualizado te va a abrir los caminos para que te vaya muy bien en cuestiones de dinero pero ojo el hecho de que tú compres un duende de dinero no quiere decir que te vas a acostar en tu cama a esperar a que te llueva el dinero evidentemente esto no es así lo que hace este duende es abrirte los caminos darte una mentalidad más abierta para que fluya todo tu poder en cuanto a tu mente ¿A qué me refiero? por decir un ejemplo si tú eres dueño de una trapalería y tienes un duende para el dinero esta hará que hagas las mejores compras con tus proveedores que obtengan los mejores descuentos que sepas tengas la visión para saber cuáles son los artículos de temporada que puedas vender que te puedas expandir y sobre todo que haya muy buena vibra en tu negocio para que la misma gente los clientes que vayan a verte regresen y se sientan tranquilos se sientan contentos no van a saber exactamente por qué pero van a tener muchas ganas de regresar a tu negocio esto aplica para taquerías para restaurantes para cualquier tipo de negocio y si eres empleado también o incluso para los vendedores conozco a gente que se dedica a las ventas que han adquirido duendes para que tengas suerte en el trabajo o en el dinero y han tenido ventas que se les han multiplicado prácticamente ¿por qué? porque esto hace este duende hace que tengas muy buena vibra y que cuando vayas a vender el producto que sea la gente te vea bien como que con muy buen ánimo como que les vas a caer mucho mejor y les vas a dar mucha confianza para que te adquieran ese producto evidentemente también tienes que vender pues cosas de calidad y dar un buen servicio ¿no? porque tampoco son propiamente milagrosos ¿cuáles son los duendes del dinero? existen varios duendes que se pueden ritualizar con el dinero por ejemplo uno de los que más tenemos aquí en el museo paranormal y que más nos solicitan en la tienda es este que si se dan cuenta está dentro de un barril tiene aquí algunas monedas es muy sencillo de ritualizar nosotros les damos las instrucciones y si este lo dejas en tu casa o en tu negocio te va a ayudar para que tu dinero se multiplique otro de los duendes para el dinero es este que tengo aquí en mi mano derecha también sirve mucho son instrucciones como les decía muy sencillas y lo principal lo más importante es que si ustedes van por ejemplo a una tienda o checan los que tenemos en exhibición para venta ustedes pueden escoger físicamente el que más le llame la atención y ese se le ritualiza para el don que quieran para cuestiones de dinero de trabajo de salud de amor de protección para eliminar malas vibras brujos etc este por ejemplo es un duende regional que aquí en la península de Yucatán que le llamamos Alush está también ritualizado y trabajado para que te dé mucha suerte en cuestiones ya sea de dinero de salud de lo mismo que mencioné anteriormente se llama Alush y también lo puedes adquirir ya sea que vengas directamente a la tienda que tenemos en el museo paranormal o que lo adquieras a través de paquetería ya que los mandamos a todo el país incluso en el extranjero como puedes ver lo que estamos viendo en primera instancia son algunos de los duendes que tenemos en el museo paranormal estos evidentemente no están a la venta estos son propiedad personal propiedad del museo sirven para para que tenga buena suerte este lugar y además tiene cada uno una historia que se cuenta a la gente cada vez que viene a este lugar pero los que sí están a la venta son estos que te estoy mostrando en estos momentos cualquiera de ellos si te llama la atención alguno en especial nos lo puedes solicitar como te decía hace unos momentos si no puedes venir al museo te lo podemos enviar por paquetería aquí abajo te dejo todos los datos el teléfono de contacto el correo electrónico si tú quieres uno y hacer la prueba realmente son muy económicos puedes adquirir uno o varios de estos y comprobar el poder que pueden tener estos duendes siempre y cuando estén ritualizados pues bien espero que les haya gustado este video si no vieron la historia de Don Gavino el señor que se hizo millonario por tener un duende aquí abajo les dejo en la descripción del enlace y también les recuerdo que me pueden contactar a través de mis redes sociales aquí se las dejo tengo el facebook el twitter el instagram estoy como jorgemoreno mx estén pendientes también de los siguientes videos que estaré subiendo muchas gracias a todos y si tienes alguna sugerencia de algún tema que quieras que hablemos también me lo puedes dejar aquí en la caja de comentarios al mismo tiempo de este tema el tema de los duendes si tienes cualquier otra duda lo puedes escribir acá o directamente a mi correo electrónico yo con mucho gusto estaré respondiendo todas las cuestiones o todas las dudas que tengas al respecto muchas gracias un gran paranormal y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!